Señores, para bien o para mal, yo tengo un problema o una virtud. Para mí es una virtud, pero una virtud que causa problemas. Le damos aquí porque esto hay que desarrollarlo más, señores. Hay que estudiar todas las variaciones. Eso es un problema. O varios problemas, variaciones. Pero una vez conseguidas las variaciones, ya es una virtud. Parece tontería, pero no lo es. Hay que combinarlo todo para que todo sea sencillo. Lo dejamos aquí, señores. No queremos entrar en dialéctica infructuosa. Lo parece, pero no lo es. Hasta tarde. Buenos días. Seguimos. Un saludo. Un saludo.